Hola, yo soy Alberto Chávez y una vez más estamos acá, espero yo, para la parte final de esta serie de video tutoriales sobre cómo modelar una máscara, esa que tenemos en estos momentos en pantalla y antes que otra cosa suceda, traigo a mi monitor de teclado y ratón que tanto he estado prometiendo que hasta la última vez que me di cuenta que no lo tenía me di a la tarea de instalarlo. Así pues, sin más por el momento, damos inicio a esto vamos a hacer ahora, pues básicamente vamos a darle un poco más de cuerpo a la máscara tanto en la parte de los cuernitos, suena raro decir eso de cuernitos, como en la parte de los dientes empezamos precisamente por los cuernitos y lo único que vamos a hacer es, por supuesto, darle o levantar esta parte de acá para darle un poco más de cuerpo y luego pues vamos a, como les comentaba yo la vez anterior, vamos a ingresar un par de modificadores sobre todo pues una subdivisión de superficie y también un solidificador vamos a deshacernos momentáneamente de la edición proporcional presionando la letra O como se dieron cuenta, quizá vamos a subir un poquito más esto y también vamos a hacer lo mismo con el, deseleccionamos con el cuernito de atrás si vemos y si se dan cuenta pues nos interesa sobre todo levantarlo hacia adelante como viendo hacia nosotros, es decir, en este caso particular levantarlo o simplemente levantarlo, no hundirlo iba a ser levantarlo hacia arriba pero como que iba a ser un poco estúpido les digo, levantar hacia abajo no se puede perdonen ustedes, digo, ando, es domingo al menos en el momento en que estoy subiendo este video es domingo así que digamos que tengo perdón ahora vamos a subir estos dos más o menos para acá y pues que más o menos ahí ya tendríamos suficiente como para que tenga cuerpo así que digamos que damos por concluida esta parte de los cuernitos y ahora vamos a la parte de la nariz de la narizota que tiene nuestro señor diablo quizá aquí no vamos a hacer una selección rápida con el típico alt shift tecla o botón derecho del mouse sino que aquí si vamos a hacerlo un poco más tradicional uno por uno los nodos volvemos a habilitar la edición proporcional para pues darle un poco más o para afectar a los nodos adyacentes y no solamente a estos nodos en la línea recta que tenemos acá vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo acá solo que por supuesto vamos a darle un poco menos de elevación y un poco menos de rango de acción a la edición proporcional más o menos por ahí y también vamos a hacer esto un poquito hacia abajo pues para darle la idea de que va hacia adentro un poco la nariz y ahora vamos a trabajar con la parte de afuera de la máscara vamos a deseleccionar con alt shift y pues digamos la parte o la cara más exterior de la máscara ups, de hecho ahora hasta aquí y este simplemente lo vamos a bajar precisamente pues para que dé la impresión de una máscara de verdad y pues que si lo queremos hacer todavía más presionamos la O ah, que tonto, ya lo tenía seleccionado así que no tenía que presionarla de nuevo tal vez no tanto más o menos por ahí y pues nada prácticamente hemos hecho la mascarita así que lo primero que vamos a hacer de hecho es aplicar este modificador de espejo lo aplicamos y ahora como se darán cuenta ya tenemos una máscara conformada por varias caras no solo a la mitad sino que ya es una máscara con caras individuales a ambos lados como se darán cuenta pues aquí tenemos que seleccionar estos dos al M digamos al primero para que se conforme en un solo en un solo cuernito no sé me siento un poco grosero con el diablo diciendo que tiene cuernos vamos que si tiene novia como que para cualquiera vamos a bajar esto un poquito solo si se recuerdan en el tutorial pasado decía yo que pues que le vamos a dar un poquito de 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 disparidad a esto para que no quede tan uniforme como como originalmente estaba quedando con el modificador de espejo porque pues la idea es hacerlo como que un poquito más parecido al modelo original no tiene que quedar exacto ni mucho menos siempre digo lo mismo tampoco es nariz de santo como para que quede perfecto no hay que mi abuelita decía que las narices de santo eran perfectos y vea usted que yo de eso no sé mucho pero que pues yo a la abuelita le creo casi todo y si se ven y si ven también estamos afectando el ojo de una sola vez digamos que matamos varios pájaros de la misma pedrada y ya vamos dándole pues todo el aspecto respectivo que debe tener un poquito de la adición proporcional para modificar este diente que debe tener pues el porte del señor diablo que estamos haciendo acá ah si yo era mi suegra me excomulgaría sobre todo por la fórmula respetuosa decirle al señor donde habla pero menos mal que ella estaba ahí en el pueblo de mi esposa y vamos ahora a modificar este diente para que pues se semeje un poco más al diente del otro extremo de la máscara al que hasta hace algunos minutos estábamos espejando nada más y pues que ahí está podemos decir que ya se le mira la patita saben que quizá vamos a hacer algo y vamos a venir al lado izquierdo y vamos a darle clic en remove doubles y si se dan cuenta me ha dicho que ha borrado 14 vértices que eran precisamente los que estaban siendo duplicados a la hora de de que utilizamos el modificador de espejo pues que teníamos ese pequeño pero cuando ya lo aplicamos cuando ya quitamos el modificador de espejo para convertir todo eso en una sola cara pues obviamente que teníamos un pequeño problema mismo que ya solucionamos removiendo los vértices suplicados vamos a extrusionar esto sobre el eje y para taparlo de alguna forma no se tal vez lo está abajo y por supuesto lo vamos a poner como dije abajo o debajo perdón vamos a hacer esto solo un poco hacia adentro para que ocupe el espacio que le corresponde y ahora vamos a ingresar un par de edge loops y vamos a ir a la selección de caras y vamos a extrusionar sobre el eje Z pero solo un poquito y a estas de acá activando la edición proporcional las vamos a subir un poco sin tanto sin que la edición proporcional contenga tanta influencia vamos a ver ahora como se dan cuenta pues tenemos un problema y es el hecho de que la parte interior de la de la que estoy haciendo de la boca tendría que ser de color rojo mientras que pues originalmente está siendo o la estamos dejando de color rojo cosa que obviamente no nos conviene vamos a ver que sí que esa es vamos a seguir porque dejé de hacerlo con C porque corría el riesgo de hacer eso precisamente es seleccionar las caras de abajo cosa que definitivamente no nos conviene porque afectaríamos caras que no queremos con un material diferente del que ya tienen en este caso el el blanco y esta de aquí abajo y por supuesto estas de acá abajo creería yo que eso es todo sí eso es todo así que vamos a la parte de los materiales vamos a seleccionar el rojo y lo vamos a asignar vamos a irnos ay qué belleza precisamente eso vamos ahora a si se dan cuenta de hecho fue nada más un ejercicio de 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 asignación de materiales porque estas partes de acá esas tres partes tendrían que ser negras así que lo asignamos en estos precisos instantes al igual que estas tres y las vamos a bajar un poquito también a ver ahí vean ahí estamos ahora como se darán cuenta pues ya la cuestión vamos a quitarla de ahí momentáneamente y vamos finalmente a aplicar dos modificadores más uno de ellos por supuesto subdivision surface si se dan cuenta pues aquí tenemos un pequeño problema con los ojos que vamos a corregir inmediatamente vamos de nuevo al modo de edición porque sucede esto porque si se recuerdan pues que esta parte de acá es una sola cara que viene a raíz de este de una de una serie de caras exteriores así que pues que si que fue un error de mi parte bastante garrafal no tendría que haberlo modelado o más bien diseñado a partir de esas caras así que podemos hacer varias cosas entre ellas separar los materiales pero primero vamos a aplicar otro modificador el de solidificación y vamos a en esta parte de acá vamos a esconder la parte esta con N y vamos a darle un grosor específico a la a la mascarita que sirvan los cuernitos de de pauta ahí está nos damos cuenta ahora si ya aparece una máscara un poco más decente si la quieren llamar de esa forma y vamos a darle por supuesto seleccionar todo smooth para darle un poco de suavidad a la cuestión algo que también se nos descuajeringó como se dan cuenta es la parte del material de los ojos de acá así que vamos a empezar a corregir esta parte vamos a bajar a bajar a bajar hasta que pero no no nos sirve de nada si tenemos que bajar demasiado los vértices así que vamos a ir seleccionando digamos todos los vértices que entran en juego en esta ecuación vamos a ir bajándolos un poquito solamente un poco para que nos no interfieran tanto este sí que vamos a ver vamos a ver vamos a separar por material y esto sale mucho más conveniente digamoslo así porque ahora tenemos ya por separado los materiales que hice pues presionar P y luego separar por material y ya podemos como decía pues trabajar un poco más a gusto vamos a modificar un poquitito nada más los dientes para que cubran la parte esta no mejor deshago precisamente lo que estaba haciendo y que todo conforme un solo material porque de lo contrario va a ser un problema a la hora de separarlo vamos a como se darán cuenta pues todo ha tomado ahí está esa era otra cosa que tenía que hacer control N recuerden para recalcular los normales ahora sí ya con los normales recalculados podemos dedicarnos a la parte de los ojos vamos a corregir un poquito la parte de los ojos nada más y vamos a ver que de hecho ahora sí podría que tonto modo edición B por material ahí está si se dan cuenta pues esto mejora increíblemente la percepción de los ojos de la máscara y ahí tenemos la máscara de los diablos danzantes de Yare según me dijeron porque no lleva tilde en la E así que muchísimas gracias a los que han colaborado a sacar de la ignorancia a este ignorante y decir pues que es Yare Si quisieran por ejemplo digamos poner un poco de más emoción a esto y hacer precisamente las partes estas ondas digamos que tiene la máscara pues que bastaría con ir incluyendo Edge Loops aquí y luego pues prácticamente ir hundiendo la la respectiva parte de la máscara también se puede hacer pues incluyendo todos los perdón los Edge Loops de una vez y luego pues ir seleccionando uno si uno no digamos ahí esto solamente pues un ejemplo un ejercicio y luego escalar en todos los ejes para darle pues esa impresión de de ondas creo que al menos como ejemplo basta como ejercicio de modelado esto habla bastante bien de las capacidades de blender si damos un quick render con f12 pues vemos como la máscara ya ha tomado una una forma bastante peculiar bastante particular vamos a vamos a hacer un poco más abajo esto solamente para que los ojos tengan un poquito más de presencia vamos a guardarlo antes que otra cosa suceda vamos a dejar el quick render respectivo faltaría tal vez agregar un par de luces más vamos a hacerlo en estos momentos vamos a traer a nuestro emisor de luz lo vamos a duplicar lo vamos a traer hacia acá y vamos a rotar sobre el eje x tal vez un poco más hacia acá vamos a dar f12 de nuevo tal vez vamos a bajarle la potencia de emisión ah es que tiene 20 llegamos a la mitad y tal vez vamos a dejarlo ups ahí vamos a dejarlo un poco más perpendicular o perdón paralelo a la a la máscara lo que se persigue pues es que los ojos tampoco se miren con esa parte grisácea sin embargo hay algo más que quiero hacer la parte de la máscara si se recuerdan el material es terciopelo lo habíamos dejado como terciopelo ah pero lo separé así que vamos a dejarlo entonces velvet y velvet y también este que caray vamos a ver ahora ajá mucho mejor al menos en cuanto a la máscara quizá la parte blanca la parte blanca la vamos a poner diffuse vamos a ver ahora impresionantemente mejor y la parte verde oscuro la vamos a hacer para como difuse hagamos la velvet para que exacto para que la parte para que capte menos luz para que refleje menos luz ahí está a la hora de poner la imagen respectiva en el blog lo voy a poner por supuesto con más resolución que si lo hago ahorita para llevar una eternidad de esperar a que muchachos se digne a renderizarlo apropiadamente así pues muchísimas gracias por seguir esta serie de tutoriales la próxima semana nos vemos para un nuevo tutorial o una nueva serie de tutoriales hasta entonces larga vida el software libre